Conjunto Folclórico Morenada Zona Norte La danza del Conjunto Folclórico Morenada Zona Norte hace remembranza a la esclavitud de los negros bajo el dominio de los españoles. Las matracas significan los grilletes y cadenas que llevaron. El vino que llevan los morenos en los barrilitos de plata adornado con piedras preciosas representa la sangre derramada por los esclavos. La danza del Conjunto Folclórico Morenada Zona Norte La danza del Conjunto Folclórico Morenada Zona Norte ¡Gracias! 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 ¡Gracias!